¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Jontubi y hoy estamos en Zona Pipehead, un juego que salió hace unos cuantos añitos para atrás. Y este juego es de terror en el cual está un personaje muy conocido por allá del 2020 que era Siren Head. Así se trata el juego de ese personaje que se hizo muy popular allá atrás de los 2020, llamado Siren Head. Y pues bueno, vamos a ver cómo es este juego. Nunca lo he jugado, esta va a ser mi primera vez jugándolo. Y pues bueno, vamos a darle a Play. Vamos a ver cómo es el juego. ¡Oh! Y con animación y todo, mira. A ver, nos entramos a nuestro carro. La introducción ilegal de dos acusadores. Sector... A ver, estamos ahí. Estamos en este tipo de bosque y nos vamos así como que... Estamos en el bosque. Ok. Mira mi auto. Y ahora estoy en este bosque que no sé qué... ¿Qué estoy haciendo aquí? No entendí muy bien lo que dijeron estos menes. Pero no puedo montarme al carro ya. O sea, simplemente tengo que estar aquí. No vengo con un arma o algo. No, al parecer no. ¿Será que con este botón me agacho? Ok. Pero... Chicos, no entiendo cómo... ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo abrir este... Este... Esta cosa? No sé cómo se abre. ¿Qué es esto? Todo está en ruso. No, chicos, pero... Me dice que tengo que ir para allá, pero no sé qué carajos. Tengo que buscar algún objeto o algo por aquí. A ver, ¿puede haber algo por aquí? No, 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 no. ¿O será que tengo que subir por aquí? No. No, es que no me deja. Aquí estamos revisando... Estamos revisándolo todo porque es que... No estoy encontrando nada y de alguna forma tengo que... Irme para acá, a ese punto que me lleve para allá. Y no sé cómo rayo... ¡Ay, con esto! No, es que... No, pero es que... ¿Qué rayos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Porque según yo no puedo brincar. ¿O acaso tengo que hacer un bug? ¡Uy, shit! ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? No, es que no puedo saltar. No puedo brincar esto. ¡Qué chuchas! ¿Qué se supone que tengo que hacer? No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. El auto no se abre. ¿O será que tengo que irme por acá en el bosque? No, no, no sé. Pero es que... Y no... No me quiero arriesgar. Pero... Como no hay otra forma de irme para allá. Pues entonces vámonos por aquí en el bosque. Según yo, debido a que no hay ninguna otra forma de entrar para allá. Así que vámonos por el bosque. Vámonos caminando por aquí. No sé si está lloviendo o qué rayos está pasando porque... Escucho como trueno. Vamos a ir corriendo. Escucho trueno y no sé por qué. Espero no encontrarme con Siren Heat por aquí. Vámonos corriendo por acá. Equipamos esto. A ver... ¿Qué rayos? Ahora sí. Ahora sí. Me quedo bugueado. ¿Pero qué? Ahora sí, ya. Pero... No entiendo. Me estoy quedando bugueado. Ayuda. Ahora sí. Yo creo que ahora... Ahora sí. Ya yo puedo correr. A ver, vamos para... ¿Qué rayos fue eso? What the fuck? Escuché un ruido. No importa. Vamos a seguir. ¿Habéis escuchado lo mismo que yo? Había sonido. Era un ruido de algo como que gritando. ¿Qué rayos? ¿De dónde viene ese sonido? No puede ser. ¿De dónde está viniendo ese sonido? Cuidado que Siren Heat... Uy, pinche árbol. Me asustaste. Hay que tener mucho cuidado porque Siren Heat puede estar por aquí. ¿Dónde suena eso? Uy. A ver, vamos a continuar para... ¿Para dónde está el punto? Vámonos para dónde está el punto. Vámonos rápido por aquí. Vámonos por aquí. ¿Qué rayos es esto? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Bueno, no importa. ¿Qué rayos es esto? Estoy en una especie de... ¡Uy! No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡No! Ok, chicos. El Siren Heat nos acaba de matar brutalmente. Pero es que... No sé. No sabía ni qué carajo era lo que tenía que hacer. Es que... No, no. Es que... No entiendo. No entiendo este juego. Vamos a hacerlo otra vez. A ver, chicos. Ya estamos aquí de nuevo. En la zona donde nos quedamos. Ya sabemos que eso de ahí es Siren Heat. Pero... No entiendo. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que tengo que poner? ¿Será que tengo que correr? Vamos a correr entonces, Siren Heat. ¿Será que tenemos que correr? Sí, hay que correr. Hay que correr rápido. Vámonos. Vámonos por donde... ¡Ay! Lo escucho cerca. No puede ser. No, 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 no. No, no, no. No te me quedes parado. No, no, no. Ahí viene Siren Heat, ¿verdad? O no sé. Vámonos, vámonos de aquí. Es que no sé. No sé si viene por algún lado. O... Por alguna de estos... Uy, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? No, 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 no sé. No sé, pero... Siren Heat. Siren Heat. No, es que... No lo veo. Y no me acuerdo por dónde fue que yo entré. ¿Qué carajo? Este... Aquí era por donde tenía que pasar. Escucho sus pasos. Ay, no, míralo ahí. Está ahí el Siren. A ver, vamos... Vamos ahí, tranquilito. Mira. Está como por ahí. Está por... Como por esa zona. A ver, vamos agachaditos. No sé qué rayo tengo que hacer. No puede ser. Pero es que... Aparece de la nada. No entiendo nada. ¿Pero qué? No, este juego es... Demasiado extraño, güey. A su madre. Pero bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. No olviden suscribirse y darle like si les gustó... Este increíble video. Y recuerden darle muchos likes... Si quieren que volvamos a este increíble juego. Para ver si podemos llegarlo a pasar. Porque es que... No... No entendí nada. No entiendo este juego. En cambio, si ustedes saben cómo... Puedo llegar a pasar el juego. Y qué se tiene que hacer en esa zona. Pues ustedes me lo pueden decir abajo en los comentarios. Porque no entiendo este juego. No lo entiendo, la verdad. Pero bueno. Yo soy Jontubi. Y nos vemos hasta el siguiente video.